Realmente me cuesta creer, me cuesta creer. Primero veo una imagen muy fuerte y así, totalmente sacada, sale de la pista, en este caso Katy, pichada, de una forma claro, muy inmadura también. No, porque no es la reacción que tiene que tener una persona. Goku es el inmaduro, no yo. ¿Por qué va a ser inmaduro? No tiene personalidad, Dios mío. Es lo mismo que venga alguien a vos y te diga que salgan en contra de tu señora. Lo vas a hacer, te pregunto. ¿Cómo, perdón, me están hablando acá? Sabina. ¿En qué momento Goku dice, le elijo a Maka? Porque yo no escuché eso. ¿En qué momento dijo? ¿Vos escuchaste? Él no dijo, pero permitió, ¿entendés? Lo que vos reglas más, Katy, a veces entendemos, es que Goku haya pedido la palabra después de que Kike anunciara que Maka era la ganadora para aclarar que su corazón estaba contigo. Claro, desde un principio él estaba dudando porque Kike ahí le estaba hablando en el oído, no sé si se dieron cuenta, y él decía, no, 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 empate, algo así. Yo escuché eso. Pero entonces, ¿por qué no tuvo una postura y por qué no dijo lo que pensaba en serio? Porque permitió que Kike le manipule así, ¿entendés? Él hubiera tenido personalidad y se hubiera plantado, ¿cómo se dice? Pero supongamos que no existió ninguna manipulación de parte del conductor Kike Casanova, convengamos eso, y supongamos que fue una decisión que realmente la tomó Goku Arsamendi, adentro de sus cabales dijo, bueno, cada zapato, o sea, cada zapatero en su zapato, y en este caso la bailarina profesional Maka bailó mejor, y le decidió. Y eso es lo que la gente dice. Yo creo que vos ya lo estás exagerando como para seguir con este tema también, y llamar la atención de tu pareja, que a lo mejor no lo podés hacer fuera de cámara, no sé, porque hay una vida también fuera del baila, me imagino. Mira, yo no quería dar esa nota, y a mí me siguió Gustavo Carvalanche, y yo no quería hablar justamente porque yo sabía que yo no me iba a controlar, porque yo soy una persona impulsiva que habla cuando, cuando, que dice cosas que no tienen que decir de repente en el momento, por eso yo no quise hablar. Y yo estoy completamente de acuerdo contigo, Katy, creo que haría lo mismo, ¿por qué? Porque imagínense, una semana después... ¡Escándalo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Decirle algo... Es el peor momento me parece, en serio... Vamos a escuchar el lado... Qué ridículo esto... La verdad, públicamente quiero pedirle perdón, como por ser como un pendejo, realmente, tuve llevar la situación y... Bueno, la verdad fue muy malo lo que hice, bueno, no tiene explicación, realmente no supe manejar esa situación, tal vez me falta madurar aún, como artista, como ser humano, como persona, pero lo único que quiero decirte es que vos no tenés competencia, no tenía, no tendrías que haber ni competido, porque para mí vos sos lo más grande que hay, te amo muchísimo y te quiero pedir perdón, en serio... ¡Qué grande, Goku! ¡En serio! ¡Hasta quiero creerlo! Pero, ¿tienes algo para decirle, Katy? Vamos, Katy, a hablar... Dios mío, en serio, qué ridículo esto... ¿Te parece ridículo? Sí... ¿Por qué, Katy? ¿Por qué, Katy? ¿Vos crees que esto es un show para la televisión y no lo sientes realmente? Sí, no puedo hacer esto... Llegó tarde la rosa... Katy... Decirle algo... Respóndele... Goku está acá con un ramo de rosas y con el corazón en las manos te está pidiendo disculpas... Por una actitud arrepentida también, ¿no? Por una actitud que realmente no supo llevar en ese momento porque la televisión es así... Y hay momentos donde las papas queman y ahí no sabes cómo reaccionar... Te supera también a veces el show, ¿no? Decirle algo... ¿Qué le puedo decir? Lo que vos sientas... Ni escuché lo que me dijo en serio... Repet... Mirá, no lo arrepentiste... Besos... No tiene autorización para besos todavía... Katy, sí, es muy molesta... Está enojada, Katy... Por lo menos danle la posibilidad de hablar, Katy... Claro... Yo sentarse y hablar... Goku, estás arrepentido, Goku... Claro que sí, o sea... Eh... Yo hubiese hablado... Hubiese salido del modelo, ¿verdad? Hubiese tenido el carácter de... Bueno... Llega no... Pero bueno... Realmente no... No tendría que haber sido yo quien decía eso... O sea... Me pusieron tras la espada y la pared... Y bueno... La verdad, alguien tiene que pagar por eso y... Kike falló conmigo también... ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque él me dijo... Vos tenés que decidir... Entendés... ¿Por qué le elegiste a Maka, Goku? O sea... ¿Qué pensaste vos? ¿O no fuiste vos el que decidió al final? No... Yo le dije para mí... Ah no, mi señora... Pero... Yo no quiero hablar... Entonces decidió... Goku... Eso es lo que te reclama Katy, ¿verdad? Si bien pudo haber ganado Maka... Porque es profesional... Ella dijo... A mí me hubiera gustado que... Goku diga que... Tenía confianza en mí, ¿verdad? Claro... Y realmente sí... Ese fue mi mayor error... Y me arrepiento de eso sinceramente... Y todos cometemos errores... Y... Bueno... Y si hay que pagar yo... Y apagaste también... Porque tengo entendido que dormiste afuera... O fuera de la casa... No sé si fuera de la habitación... Y hace varios días que están sin hablar también... Sí... Eso es incómodo... Eh... Uno tiene un nudo en la garganta... Cuando queda varios días sin hablar... Goku y Katy... Son una pareja que... Ya tienen sus años... Juntos... Un amor consolidado... Y vienen a un programa de televisión... Donde también es exitoso... Y cada uno es exitoso en su rol... En la función que están haciendo, ¿no? Pero... ¿Cómo dejarse llevar también por estas cosas? Por estos momentos... Porque realmente... Es divino... Ver que se quieren... Que se aman... Y que están juntos... ¿Por qué dejarse llevar por esas situaciones... Que no tienen sentido? Momentos... Que podrían tomarlo de otra manera... Con risas... Claro... Con soda... De por ahí... Lo que podríamos hacer es... ¿Qué le pedís vos a Goku, Katy... Ahora más? Para que no se vuelva a repetir... Una situación... Como esta... Nada... Que vuelva a hacer el Goku... Antes no sé... El Goku sin baila... Pregunto... No, no sin baila... Pero que no se... Que no se... Que no entre demasiado en el juego... O sea... Que sea siempre como él fue... Ahí está... El Goku que siempre... Antes me consultaba algo... Antes de hacer las cosas... ¿No? Que hace nomás... Y yo doy mi opinión... Y... Y le molesta todo lo que digo... Y... No sé... Muchas cosas... O sea... Cuando voy a estar contando acá... Mi vida... Mi... Nuestra... Está bien... Ida íntima pero... Pero si nos gustaría dar... Un beso... Un beso de ustedes... Un beso de reconciliación... Por ahí... Si era inocente... ¿Cómo va a ser? Dale... ¡Bien! ¡Bien! Encima hoy fue a Paraguay... Hoy hay que meter goles... Goku... Hoy hay que meter goles... Vamos... Paraguay mete goles... Vos también a la para ahí... Fuerza chicos... Fuerza, fuerza... Fuerza, fuerza... Fuerza...